Sobre todo en el reportaje, el reportaje tened en cuenta que es un concepto también muy profesional. El fotógrafo aficionado no recibe encargo, no está acostumbrado a que nadie te encargue nada, tú sales al campo por gusto o haces un viaje por gusto y no tienes una obligación de cumplir ni con mínimos ni con nada. Entonces vas muy relajado y vamos a pasarlo bien. Esto está bien. Pero aquellos que estáis en el proceso de llegar a algo más o de autoexigencia o de progresar y evolucionar, está muy bien que padezcáis o que os imaginéis cómo trabaja un profesional al cual le pueden dar unas ideas, le van a dar un plazo. Mira, tienes para estar seis días en Costa Rica. Necesitamos mil imágenes muy variadas de todos los bichos, plantas, tal, que plasmen la biodiversidad que hay allí. Bueno, pues esto es otro concepto. Normalmente no trabajamos así o no pensamos así. Pero donde más nos vamos a sorprender de la diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora es en el guión. Nadie ha fotografiado con guión. Yo por lo menos cuando era aficionado no salía al campo con una libreta y una lista de cosas. Nunca. O sea, es capaz de ver que te encuentras. Pues el guión es importante porque es algo que te marca ya unos mínimos, que te da ya una preconcepción de qué estás buscando. Está muy bien porque ya te marca un título, un título, y a veces estás haciendo la foto y dices, ostras, esta es la foto del título. Estamos hablando de caminos de hierro, estamos hablando de no sé qué, de hoteles en el mar. Y esta foto está resumiendo perfectamente toda la idea del título. Ya tienes la portada, ya tienes la entrada del reportaje. Y esto saberlo en el momento de la foto viene de lujo. Porque ya te esfuerzas ahí más, gastas más tiempo, vuelves si hace falta para reforzar esa idea, y al final acabas haciendo la mejor portada que se podía hacer. También si te has planteado qué páginas dobles necesitas, o qué es aquello que es tan importante que necesite una página doble, pues a la hora de componer ya no centras ahí ningún eje que vaya a cortar la doble página. Entonces es muy importante el tema del guión. Digamos que lo que haces es marcarte unos mínimos para superarlos luego con lo que te vas encontrando. Normalmente se hace muy genérico, el guión se hace genérico, y casi siempre lo acabas haciendo concreto tú. Las ideas genéricas están muy bien, pero es muy difícil plasmarlas, y acabas concretando tú en el momento de la foto. Pues en Costa Rica, pues eso es un país muy verde, donde llueve, y si llueve pues hay riachuelos. La idea del agua, el agua tiene que aparecer en un reportaje de Costa Rica. Entonces vas especialmente atento, y si no sucede, si ves que está acabando el viaje y dices al guía, oiga, no hemos pasado por ningún río. Ah, no, no, estamos en la parte de la montaña donde no hay ríos. ¿Y cuál es el más cercano? Pues este, pues vamos a verlo, yo necesito agua, oiga, y no ha llovido y necesito plasmar la idea del agua. Esto es el guión. Realmente hay unas cosas necesarias para contar la historia. Hace muchos años, hace, pues no sé, como ocho o diez años, yo me acuerdo que a mí las fotos que me gustaban no tenían personas dentro. A mí me gustaba ver los paisajes y decir, oh, qué bonito es, de ahí no llega nadie, porque fíjate, no sale nadie. Claro, hay un tío que es el que hace la foto, pero como no lo ves, pues la sensación de natural y de que te embarga aquello, pues era mayor. Y a partir de eso, de hace diez años así, pues ya en las notas de pedido recibíamos. Si es posible que se vea una persona en la foto. Tengo que estropear yo la foto metiendo a alguien, pero esto cómo es. Y esto ha ido a más. Va a ser muy difícil que veáis fotos por ahí de viajes en las que no salgan personas. Lo piden. A veces te dicen, hombre, si la persona que aparece encima va de amarillo o de rojo, pues esto qué es, encima me tengo que llevar yo a alguien allí, por un chubasquero o si me encuentro ahí a un paseante. Oiga, le importa tomar, pones esto, o te lo pones tú y que te haga la foto y ya sería la bomba, ¿no? Así que, bueno, llegamos hasta este punto, que la editorial quiere manejar mucho el resultado del fotógrafo y a veces incluso parece que quiere manipular tu estilo. Y un fotógrafo debe llegar a un momento en el que diga, mira, no, no, has elegido el fotógrafo inadecuado. Yo no voy por ahí metiendo personas en una foto que no tiene personas, que yo no la veo así, es que no soy yo el que la tiene que hacer. Mira, este otro y aquel otro y aquel otro y aquel otro, les gusta hacer esto, lo van a hacer con más estilo que yo y ahí estamos. Hacer tú eso, pues si no es tu idea y no es tu estilo, pervertirte por un encargo, yo creo que es mucho más serio lo otro, porque el día que necesiten lo que tú haces, te van a buscar seguro. Es más honesto. Luego hay fotógrafos que se centran mucho en especies y conozco algunos fotógrafos que llevan diez años fotografiando una especie. Es el caso, por ejemplo, de quebrantahuesos. Hay fotógrafos que han querido recorrer el mundo y allí donde hay quebrantahuesos van a verlo y van a Mongolia que hay quebrantahuesos y van a Sudáfrica que hay quebrantahuesos y este trabajo es agotador y algún día te tienes que plantear si realmente te va a salir rentable todo este desplazamiento para una especie de la que no depende ni la cadena alimenticia del ser humano ni nada de nada, ni va a ser una enfermedad que acabe con todos nosotros. No sé quién va a pagar esa cantidad de dinero por un reportaje de un pájaro que come huesos. O sea, que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, hay que fomentarlo. Luego, efectos prácticos de relación con el cliente debemos establecer muy preciso mediante contrato el tiempo que tengo para realizar el reportaje, cuántos días me van a pagar en una localización, el nivel de alcance que esperan, si es un nivel superficial, oye, pues no, es como un viajecito por allí para ver un poco cómo es aquello, o mira, que demos fotos nunca vistas de una sima que han descubierto y dentro hay restos de neandertales y tienes que bajar con cuerdas y, pues, ya no es lo mismo. Te suelen proporcionar unos temas ya establecidos para el guión, no tienes completa libertad sobre el guión y luego te tienen que decir qué exclusividad quieren, igual te dicen, mira, estas fotos nunca van a poder ver la luz, o sea, las queremos solo para nosotros, es una exclusividad completa y absoluta. El autor eres tú, ¿vale?, pero yo te pago la exclusividad mundial para siempre. Normalmente no es así, normalmente te dicen, mira, durante un año, pues no quiero que revistas de viajes vean el mismo reportaje que yo he pagado para tenerlo yo, y entonces suele ser una exclusividad temporal. Y durante un año, pues, tú te lo guardas y cuando pasa la fecha, pues ya lo puedes intentar comercializar comercializar o meter en agencias. Aunque ya hemos hablado un poquito, un poquito de esto, me gusta retomarlo, vamos a ponernos un reportaje por caso, imaginaos que vamos a hacer algo en el Torcal de Antequera, y vamos a estructurarlo de forma genérica a concreta. Lo primero, pues, paisajes muy amplios, muy descriptivos, buscando esos hitos, las formaciones donde aparece la dimensión que tiene el enclave, las formaciones geológicas, después los planos cerrados, las extracciones, fotos bonitas, curiosas, que muestran algo en detalle, fotos de flora, la flora más común, como la más endémica y la más rara de ver. O sea, te interesa tanto lo que vas a encontrar seguro, que es muy común, como aquellas tres o cuatro especies que solamente existen allí. Con respecto a la fauna, pues, la que nos vamos a encontrar. Si no vamos específicamente a hacer fauna, pues la cabra montés, que se acerca mucho allí a la gente, y cualquier guarda, cualquier visitante, te va a decir dónde encontrarlas. O si encontramos la vígora cicuda, la choba piquirroja, son especies que allí abundan, y que a lo mejor tenemos suerte y hacemos algunas fotos. Luego, por supuesto, personas. Como os he dicho antes, en muchísimas publicaciones, no podéis volver sin fotos en las que aparezcan personas, porque viene de aquello. ¿Qué pasa? Que allí no vive nadie, aquello está desierto. Si te han mandado a Tokio y no aparece nadie aquí, bueno, pues las personas deben aparecer. En este caso, pues las actividades tradicionales de allí, pues el pastor, el guarda, si hay alguna actividad económica tradicional de fabricación de quesos o de cosas así. Interiores, si podéis, también, pues museos, o un centro de recepción de turistas. Las poblaciones grandes más próximas, pues Antequera, algún pueblo pequeñito que haya cerca. Imágenes que tengan, pues luz, color, que sean atractivas. Las revistas quieren, pues que se vea color en sus páginas. Bueno, pues ahí lees un poco lo que se espera, ¿no?, de un reportaje de este lugar. Es un poco todo, y aquí la maestría está en saber dosificarse, en no volver con 500 fotos del guarda, y que no haya ninguna de paisaje. Porque entonces dirán, pues, ¿y qué hago yo con esto? Si esto puede ser cualquier sitio del mundo. Pues luego, cuando ya regresamos a casa, después de todo el esfuerzo, de haber buscado, pues esa variedad, esa calidad, después de haber intentado satisfacer la medida de posible guión, viene la edición, que es cuando enchufamos el disco duro al ordenador y empezamos a ver qué hemos hecho. Veremos una valoración técnica de realización, de cómo está hecha técnicamente la imagen. Entonces, aquella está en ligeramente trepidada, ligeramente desenfocada, ligeramente o no ligeramente, pues la vamos eliminando. Claro, si la foto es creativa, pues igual está muy trepidada a cosa hecha, bueno, pues ya es otro valor, es una foto artística, no hay que valorarla así. Pero la valoración técnica supone que, si la he querido nítida, esté nítida. Es decir, que la foto responda a tu criterio. Después, la valoración creativa. Tener siempre en la cabeza la competitividad. La persona que está allí ve muchos reportajes cada día y habrá visto a lo mejor ya dos o tres de ese sitio. Normalmente las revistas repiten los reportajes. Mira, en el 89 hicimos uno de otro que antes que era. ¿Sacamos otro? Sí, pero que no sea peor. A ver si viene el fotógrafo, veo las fotos y digo, joder, mandé allí a uno con un diapositivo y es tres veces mejor que ahora lo que ha traído este hombre. Hay que ser competitivo en cierto sentido, en cierta medida, pues para superar un poco el nivel donde esté, el listón donde esté. Así que el esfuerzo creativo debe ser mayor, las fotos tienen que ser curiosas, sorprendentes. Casi siempre, para que sea curioso y sorprendente y para que tenga un valor visual inmediato, el concepto de momento es lo que debe imperar. El momento. Mira, están cayendo rayos en el horizonte. Bueno, eso es un momento, eso es bastante repetible o bastante difícil de conseguir. Ahí es donde hay que gastar el esfuerzo, conseguir unas cuantas imágenes impactantes absolutamente. Esto ya son pues oportunidades. Hablando de un sitio en el río donde cruzan los perezosos por el agua, los niños están ahí casi todo el día bañándose y corren a la aldea y avisan, si tú les das una monedica, pues que va, hay un perezoso por allí que está intentando cruzar, pues bueno. Y entonces puedes hacer tres fotos, pam, 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 vale, ya está, venga, vámonos. O el concepto que os decía de agotar. Venga, pues ya he hecho las tres fotos con el fondo desenfocado. Ahora, que es el caso de esta, vamos a hacer alguna un poco más creativa desde el punto de vista de la luz. Es un día noblado con la luz muy plana, pero yo quiero resaltar los verdes, el pelaje del perezoso. Pues venga, tú, déjate la cámara, tú cógete el flash y te vas allí a 8 o 9 metros con el teleflash y yo pongo el flash en mi zapate y en vez de disparar al perezoso, te disparo a ti y tu flash es el que ilumina lateralmente al perezoso en la rama. El niño que ha venido a avisarnos, tú ponte aquí al límite del árbol para que el perezoso no pueda irse y entonces vaya para acá y para allá y para allá y para acá y tengas, no sé, 5 minutitos para hacer la foto y luego ya pues le deja que se vaya. Después te metes un poco entre el follaje, desenfocas mucho las ramas que tienes cerca y mucho las ramas que tiene en el fondo y haces pues un resalte de la especie dentro de que sea un retrato y dentro de que sea bastante descriptivo y bastante cerrada pues que tenga sus valores de color, de difuminamiento, de gradación, de color. Finalmente, dejas que baje, los niños ponen unos troncos para que ellos crucen el agua sin necesidad de nadar porque a veces se ahogan y por ahí van cruzando los perezosos. Tú que ves que llega a unas ramas que están demasiado juntas pues estiras un poco de las ramas, y así él se estiraba. Todo esto pues si estás pendiente pues es un plus, es un plus. Claro, si te pasas pues no pasan. El animal dice, ahí no llegó. Bueno, después de la edición el paso siguiente que sucede es el artículo. El artículo. Ya tus fotos están elegidas, el descarte se ha hecho, hay fotos que nunca van a ver la luz, que te las puedes guardar porque el editor gráfico piensa que no tiene interés y ahora pues hay que darle forma a ese artículo. Casi siempre lo hacen ellos solos, es decir, el cliente no consulta al fotógrafo. El fotógrafo una vez que entrega las fotos emite una factura y se va a su casa y ahí ha acabado la relación. Pero a veces, a veces, pues el editor te ofrece la posibilidad de sentarte con él y contarle cómo ha ido el viaje, cómo ha ido todo y qué tal ha sucedido. Y ahí podemos influenciar un poquito y hacerle pararse un poquito más en las imágenes pues que más dificultad has tenido en hacer o que supone que la especie es bastante escasa allí, que el editor no tiene por qué saberlo y por eso a veces nos dan esta oportunidad porque realmente saben bastante menos que tú. Tú sabes todo lo que has leído que a lo mejor es lo mismo que él a veces es más y además has estado allí. Entonces te suelen escuchar. En este caso, pues puedes decirle, pues mira, esto es una especie venenosa, me juega la vida, si la foto no le gusta da igual lo que le cuentes porque no va a salir, pero a veces hace que se paren un poquito más y ante la duda entre dos fotos, una de un saltamonte y una de una serpiente venenosa o muy escasa o en peligro de extinción, pues van a coger la interesante. Sí, parece que no, parece que el fotógrafo se juega aquí la vida, pues no, tú estás a 6 metros con un 400 milímetros, la serpiente mide dos palmos y de dos palmos a 6 metros la serpiente no vuelan, no llega. La precaución con este tipo de animales es que nunca se pueden estirar más largos de lo que son, si la serpiente mide 40 centímetros y tú estás a 50, nunca te va a picar, las pentes no saltan por los aires, no son leopardos, entonces ellas se estiran pues todo lo largas que son, entonces una vez que le has cogido la medida, con no acercarte más de esa distancia sabes que no te puede picar físicamente, es imposible que te pique, una serpiente de un metro no puede picar a 3 metros, salvo que se desplace, en este caso que es una hoja que está levantada del suelo para que el animal no se desplace, es decir, se quede ahí y se defienda ahí, pues hacemos las fotos, acachamos el tripo de donde está subida la hoja y ya se va cuando hemos acabado. Ahora, eso sí, en este caso en el que tú la pones, pues asegúrate que hay una concordancia de colores, una combinación, que resalte mucho sobre el fondo, bueno, eso, encima que la preparas, pues que la prepares bien, estéticamente. Y luego también, pues eso, la creatividad, aquí lo difícil es encontrar la medida, si nos pasamos de creatividad y el lugar no se muestra, el espectador no tiene sensación de haber visto cómo es, nuestro trabajo no sirve de nada, por muy creativos que seamos y las fotos sean muy impactantes, mire, yo he visto 8 lombrices, unas hojas ahí desenfocadas muy bonitas y tal, pero yo no sé cómo es la playa aquella de las tortugas, tengo que ver la playa, alguna foto de la playa. Y esto me ha pasado mucho en el proyecto este deseo de ese paisaje de mar que va plasmando lo más bonito de la costa española, pues a veces lo más bonito es un peñote ahí en el mar y no hay más porque todos son urbanizaciones detrás de ti, pero el peñote aquel es maravilloso. Pero cuando haces una foto de un peñote y dices esta es la playa de Benirras, por que usted lo diga, yo solo veo una piedra ahí en el agua, pues nos ha pasado mucho que no puedes hacer fotos descriptivas porque no podías enseñar todo lo demás, ¿no? Es curioso. Bueno, pues en este caso de decidir junto al editor que os estaba comentando, que está sentado junto a esa persona que normalmente en el extranjero son chicas, son mujeres las que hacen este trabajo, pues le puedes ir diciendo, mira, cuando hice esta foto iba pensando en un reencuadre panorámico, pues porque ves que hay mucho cielo, entonces había pensado en una panorámica de 2-1, pues este tipo de comentarios. O esta yo la pensaba para doble página, estas dos fotos pueden combinar muy bien juntas, porque mira, esto es un campo de amapola y aquí esta chica turista va de rojo toda y cuando ves una doble página la sensación es que los colores están bastante bien combinados. Y esta otra foto, por ejemplo, es un buen cierre porque fíjate, estoy contando un proceso que empieza al amanecer y aquí se ha hecho de noche y hay estrellas, entonces visualmente pues hay un recorrido a lo largo del día. Bueno, pues todo esto da una sensación agradable a la persona que te está escuchando de que has pensado incluso más que ella y en su trabajo o por lo menos has tenido en cuenta lo que ellos suelen tener en cuenta. Esto suele ser bastante agradable porque a la próxima vez te van a decir no, no, el fotógrafo que venga tiene que editar conmigo y vas a poder influir un poco en su trabajo. Además del intercambio de información, de aprender tú qué es lo que buscan y qué es lo que quieren y ellos aprender de ti cuáles son los valores gráficos de una imagen que muchas veces no los conoce. Luego, el trabajo con el escritor, pues eso, hay que buscar a alguien que sea afín, que puedas viajar con esa persona, que sepa dónde se está metiendo, pues eso, que no llegue de repente a un descampado donde hay una cuevecita y tú ya estás sacando el saco de dormir y te diga qué gracia, ¿no? Y de aquí nos vamos al hotel. El hotel, no hay hotel en esta zona ni... Bueno, pues esas cosas, ¿no? Que sepas exactamente dónde se está metiendo y cuando encuentras una persona con la que trabajas a gusto, pues mantenerlo durante el tiempo. Es decir, acordar que una vez al año, dos veces al año se puede hacer un proyecto común, las dos personas juntas y compartir el viaje. Bueno, pues ya ves que cualquier bicho que salga al paso o incluso en centros que te dicen hay un centro de serpientes, un reptiliario en tal sitio, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver si tiene algún tipo de animal muy escaso, muy particular, que podamos hacer alguna foto curiosa. Por supuesto, todo esto se informa en los campos IPTC de la foto. Toda aquella foto que se ha hecho o en el estudio o se ha manipulado el animal o se ha hecho cualquier cosa que no sea natural, se indica en los campos IPTC de forma que el editor final puede decir, oye, pues mira, esta revista es una purista de que el bicho tiene que ser salvaje. Pues mira, todas las fotos que acaban en C, en C mayúscula, es porque el bicho es cautivo o ha sido manipulado. Ah, pues esta la quitamos. Bien. Este saltamontes, por ejemplo, que está poniendo, está ovopositando en esta rama que se está pudriendo, esta especie de langosta, está hecha sobre el terreno porque tú, en cuanto intentas, bueno, tú no puedes arrancar un argolito y llevártelo a ningún sitio, es decir, lo tienes que hacer sobre el terreno. La habilidad es saber montar entre dos personas en décimas de segundo pues un estudio, un estudio que no es nada, es un flash bien puesto aquí y un flash bien puesto allá y no tiene más. Pero trabajar muy bien las cualidades de la luz, saber en qué momento se espera que una luz de contra te perfile, te resalte, en qué momento la luz debe ser cenital, conocer muy bien las cualidades de la luz para improvisar muy rápidamente sobre el terreno. Y finalmente ya pues se imprime tu reportaje. Este es la revista Hola Viajes y este es un reportaje sobre Melilla, si no recuerdo mal, compuesto de unas 30 fotos. Bueno, pues ahí está. Era un encargo de una agencia que entonces se llamaba Natural Travel, ahora se llama Spain Photo Stock y te envían para allá dos o tres días con una lista de temas y a trabajar. A veces incluso coinciden en el tiempo, me acuerdo que en este momento Anaya estaba buscando un fotógrafo para ir a fotografiar la planta de residuos de Melilla, el cortado de Aguadul y un par de castillos de fortificaciones costeras de lujo. O sea, si te han encargado algo y encima yo voy y te voy a hacer un defuento en el viaje y no veo la cena que te pega ese día. Recuerdo este reportaje porque lo arduo aquí y esto eran diapositivas, lo arduo era encontrar la posición de la foto. Tú te plantabas en la calle desde el edificio de cuatro plantas en frente hay otro de cuatro plantas pues el segundo piso a la mitad del edificio me tengo que subir. Tene, hola, ¿me deja usted subir a su casa? ¿A mi casa? ¿Quién es usted? No, soy un chico muy simpático. Y hasta que te ve la pinta y te ve encargado con la cámara pues te pueden dejar pasar pero a veces no. O a veces te sale un Rottweiler que es el que te recibe. Pero en general la gente se enrolla bastante bien. La seguridad. La seguridad de la foto. La seguridad del fotógrafo, bueno, morir en acto de acción es muy honroso y si hay que morir que sea así. Pero que no se nos borre una tarjeta. Esto es importante. Tenemos hoy en día las tarjetas de memoria pero las tarjetas de memoria se estropean. A mí se me han estropeado varias. Directamente a mí no pero he visto cómo se estropea una tarjeta Compact Flash por ir junto a un teléfono móvil y recibir una llamada y se ha estropeado la tarjeta y a mí se me ha estropeado por exceso de humedad en los highs de las agutardas de Extremadura. Lloviendo, lloviendo, lloviendo y el segundo día la tarjeta no va, la tarjeta no va pues la han entrado a humedad y se ha estropeado algún circuito que lleva dentro no sé cómo funcionan no va. Entonces la tarjeta Compact Flash en cuanto uno deja de hacer fotos lo que tiene que hacer es asegurarse de que eso se está copiando y hay ya una segunda copia de seguridad aparte o sea, la segunda copia aparte de la tarjeta. Cuando acabemos de fotografiar con la tarjeta que está llena aunque tengamos esa copia de seguridad si no es preciso no la borraremos. Así que es importante tenerlas numeradas tenerlas numeradas saber que hay una tarjeta número 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 en caso de posible fallo de una siempre te puedes acordar que fue la 4 la que una vez te sacó una raya el RAW por en medio ¿qué pasa? No me he traído aquí esas fotos para que veáis cómo es un archivo corrupto pero lo veremos cuando hablemos del flujo de trabajo en fotografía digital cuando veamos todos los pasos que hay que seguir con las imágenes veréis lo que es una foto estropeada. Entonces hay que llevarse identificadas proceder por orden y así sabemos que si estoy en la 2 pues tengo que descargar la 0 y la 1 que ya están hechas esas cosas. Mi opción no es tener el hotel el portátil con un lector de tarjetas mi opción es en el mismo height tengo un cacharrito donde meter la tarjeta esa es mi opción ahora lo veréis en imágenes esto se llama PSDs portable storage de bice portable storage device significa que tú le pinchas la tarjeta al cacharrito que es un disco duro con un lector le das una palanquita y te lee la tarjeta y te la guarda en un disco duro y entonces sale una carita simpática una sonrisita y te dice ok si no sale la carita malo hay que repetir ahora hablaremos un poquito de los PSDs y que virtudes y que defectos tienen o deben tener yo lo que busco en estos discos es primero robustez me gusta que la carcasa sea de aluminio por lo menos de un milímetro de espesor entonces esa carcasa pues recibe un golpe va en la maleta y te ponen encima diez maletas más aunque esto no lo hacen las compañías aéreas dicen ellos pero yo sí lo he visto yo me he encontrado cosas muy cortas ahí rotas entonces que sean resistentes que el disco sea fiable podéis desmontarla y ver de qué marcas el disco entonces sabéis pues Fujitsu hace buenos discos Toshiba hace buenos discos ahora si la marca no la conocéis de nada no es un Shigate o no es pues a ver cómo es ese disco sobre todo es que se pueden cambiar entonces si tienes algún disco que ya no usas porque era de 250 megas o era de medio tera bueno pues puedes desmontar uno y poner el otro y casi seguro que va a funcionar bien yo lo hago así luego aparte que sea sencillo de manejar que sean muy poquitos botones que tenga bastante autonomía por eso no me gustan los de pantallita yo para pantallita ya tengo la cámara yo no quiero duplicar pantallitas y tener la cámara el ordenador la tele no sé qué no no con la cámara y el ordenador ya es demasiado para eso lo mismo la cámara entonces no quiero pantallitas que me gasten pilas y luego además que sea veloz el que yo tengo tiene una velocidad de 70 por y tiene ya bastantes años entonces pues una tarjeta de 16 gigas pues la botada 6 minutos o 7 minutos un tiempo razonable mientras estás haciendo fotos está descargando además he procurado que el propio PSD sea cargador de pilas entonces lo enchufas a la corriente tarda 5 horas vale pero carga pilas en un caso de apuro que se te ha roto el cargador de pilas te puede sacar del problema este es un cacharrito que llevo en el coche que es un atador de corriente cuando no lo sabía me lo hizo un amiguete un amigo de confianza un buen amigo me construyó pues este cargador que por lo visto le puedes enchufar una motosierra esto no sé lleva su propio interruptor aparte yo trabajo en el portátil aquí enchufado cargo las pilas cargo lo que haga falta con el cacharro y va al mechero bueno la forma de proceder es tarjetas numeradas las utilizo por orden tengo un considerable número de tarjetas no tantas como quisiera porque son tampoco quiero cargar tarjetas y son algunas caras pero tengo dos de 16 gigas tres o cuatro de ocho dos de ellas son un regalo del proyecto este del Wild Wonders que nos envió Xtreme son las Xtreme 4 creo que es y luego algunas de cuatro y con eso volcándolas me voy apañando bastante bien casi nunca las reutilizo casi nunca es decir en el mismo día o en la misma semana hasta que no las he volcado del PSD al ordenador o del PSD a DVD o del PSD a un segundo disco duro no borro la tarjeta y luego cuando llego al lugar de descanso al coche al barco al hotel donde esté hago esas copias de seguridad por lo menos en dos o tres sitios sería lo ideal o sea después de una semana desplazado en Borneo no puedes venirte y que se te ha caído un disco y el ordenador no va y has perdido todo el trabajo lo normal que hace mucha gente es que se lleva su portátil que ya pesa un montón y ya te obliga muchas cosas un lector de tarjetas como este que veis aquí y un disco duro entonces conectas el lector de tarjetas al ordenador conectas el disco duro al ordenador y en el ordenador y en el disco duro estás guardando esa copia de seguridad luego normalmente la tarjeta la vas a necesitar la tienes que formatear pierdes una de las copias y te quedas solo con dos pero en fin los discos se estropean los ordenadores se caen al suelo estas cosas pasan así que el que va muy preparado se lleva unos DVDs puedes hacer dos copias en DVD por ejemplo incluso alguien las manda por correo yo mira cuando tengo cinco DVDs me voy a poner eso de correo y las mando a mi casa y si se cae el avión y si se cae el avión las fotos llegan un tío muy cumplidor desde luego bueno ahí debajo del lector de compact flash veis el PSD ahora lo vais a ver en otra foto más clarito pero eso es un PSD es bastante más grande que un disco duro pero bueno tiene muchas funciones si carga pilas si descargas ahí al momento y es lector de compact flash pues ya te has eliminado un montón de cacharros de en medio consejitos consejitos que viene muy bien nunca transfieras archivos con el comando cortar o sea no cortes y pegues porque un fallo de corriente hace que lo que has cortado no esté aquí y como no lo has pegado no está aquí ha desaparecido no es una diapositiva no puedes rascar ahí y buscar nada porque no están los ceros y los unos ya no están ahí en el mismo orden a determinadas altitudes si vas a subir creo que es a partir de 4.000 metros no a partir de perdón a partir de 2.000 metros muchos muchos lectores muchos PSDs antiguos no funcionan no leen no trabajan así que o te llevan más tarjetas o te buscas una solución alternativa existen dos tipos de discos duros esto me ha sido informático y es verdad los que se han roto y los que se van a romper no hay más es decir que tarde o temprano tu disco duro no super fiable super fiable y si si super fiable pero lo has pegado un codazo macho y lo has mandado dos metros ahí al río a ver que hacemos ahora con el disco duro pues ya no va si no tienes otra copia lo has perdido y luego todo lo que puedas identificar con tu nombre teléfono mail lo que sea hazlo los filtros las tarjetas la cámara donde pueda le metes una pegatina y esto es de fulanito y vivo aquí y me lo mande porque se han dado casos curiosísimos pues la web de fotografía de naturaleza más grande que conocéis uno de los webmasters se fue de viaje a Escocia y en un empujón la mochila cayó rodando por el cantil al mar pues se vino consternado no puedo hacer fotos volvió se compró el equipo y a los dos años recibió una carta de un montañero escocés tengo un equipo con una etiqueta que pone que esto es suyo pero si cayó al mar no se quedó enganchado en una ramita a 15 metros del mar le ha llovido le ha nevado pero el equipo está aquí y está bien bueno nunca se sabe este es el PSD bueno ahí veis un lector de tarjeta la tarjeta y luego veis una tarjeta ya enchufada en el PSD si os fijáis en el PSD tiene como una especie de pantallita que no es para ver fotos que es donde te indica a qué velocidad está copiando cuántos archivos está copiando el OK de cuando ha copiado todo veis que pone 70x que es su velocidad efectiva de transferencia de datos y es tan grande porque va con pilas es decir no necesita estar enchufado en la corriente esto es autónomo esto lo pones en marcha dentro de un HIDE sin enchufar nada mete la tarjeta lo avuelcas 5 minutos está volcada la sacas y sigues trabajando y aparte lleva un cable de corriente si quieres tú llevártelo para utilizarlo como cargador de pilas entonces lo enchufas y mientras está leyendo y todo te carga pilas veis que tiene un puerto USB otro bueno tiene distintas posibilidades distintos tipos de tarjeta que admite incluso a ese puerto USB le podéis poner un lector de tarjeta de alguna que no tenga él y te la va a descargar aquí es donde hay que mirar muy bien que compra uno esto vende en las carcasas sueltas muy baratitas tú te buscas el disco se lo pones dentro todo esto te puede costar razonablemente poco yo lo compré de 120 megas cuando usaba tarjetas como veis de 2 gigas que dice donde iba este hombre con tarjeta de 2 gigas la que está enchufada es de 2 gigas claro conforme han ido cambiando los tiempos pues lo que he hecho es cambiarle el disco duro de dentro le he desatornillado el disco duro le he metido uno de 500 megas y ahí vamos la carcasa te puede costar 70-80 euros y en 250 euros tendrías lo que es el disco más la carcasa los fabricantes son muy listos todos muy listos ya no encontraréis este modelo ahora los modelos están en la batería incorporada y las baterías por mucho que nos digan que no tienen efecto memoria pues no sé nadie es tonto ya como va a creer estas cosas las baterías tienen efecto memoria y se acaban estropeando lo que pasa es que salen más baratas y te lo pueden vender a precio más competitivo y cuando se te estropee vas a comprarte otro porque la batería no va ya veis que la construcción es muy sólida es toda una carcasa de aluminio ahora lo tengo abollado y todo pero funciona como primer día